¿Qué es el precio o el premio para los más educados? ¿Qué es el precio o el premio para los más educados? ¿Qué es el precio o el premio para los más educados? ¿Qué es el precio o el premio para los más educados? ¿Qué es el precio o el premio para los más educados? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio o el premio para los más educados? Si el salario mínimo no aumenta en términos reales, los empresarios no tienen ninguna obligación a aumentar los salarios por encima de ese umbral de salarios mínimos y entonces pueden mantener estancados los salarios. Para que eso suceda también tiene que haber una debilidad en la demanda por trabajadores, ¿verdad? Es un excedente ahí de mano de obra, ¿verdad? Y eso también les permite mantener los salarios bajos, ¿verdad? Nosotros tenemos la particularidad también de una oferta de mano de obra no calificada proveniente de Nicaragua, ¿verdad? Que fácilmente puede aumentar significativamente si los salarios van creciendo y esa oferta proveniente del exterior ayuda a mantener estancados los salarios de los grupos menos calificados. Hay un deterioro de algunos servicios públicos, ¿verdad? Particularmente los dos que son estratégicos, educación y salud, ¿verdad? Y entonces las familias tratan de proveerse esos servicios de manera privada, ¿verdad? Que implica un costo adicional o un gasto adicional que antes no tenían, ¿verdad? Si antes la caja le resolvía sus problemas de salud y podían ir y acceder a un médico rápidamente y fácilmente, ahora no le resuelve eso y tienen que ir a una consulta privada, bueno, están enfrentando un gasto que antes no tenían, ¿verdad? O si antes la educación pública tenía cierta calidad, era suficiente, pero ahora no es suficiente esa calidad, necesita que sus hijos sean bilingües, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen que demandar un servicio privado y entonces incluir un gasto que antes no incurrían, ¿verdad? Y esos gastos no solo no incurrían antes, sino es un gasto que, como usted decía, va creciendo aceleradamente, ¿verdad? Crece por encima de la inflación y entonces va siendo una porción importante del presupuesto de las familias. Hay que empezar a, o hay que reincorporar el empleo como un objetivo de la política económica, de manera que la política económica se evalúe en función de su impacto en el empleo, ¿verdad? Hasta que no pase eso, podemos estar tomando políticas económicas que no son las apropiadas. La gente debería estar bien informada de cómo está el mercado del trabajo particular de las diferentes profesiones, ¿verdad? La gente debería tener esa información, ¿verdad? Bueno, si usted quiere estudiar periodismo, ¿qué pasa? Bueno, no hay empleo, ¿verdad? Para el periodista. Entonces, finalmente uno puede decir, bueno, yo lo que quiero es ser periodista, estudio periodismo. Bueno, pero tiene que estudiar periodismo sabiendo que la demanda por periodistas va a crecer a un ritmo muy pequeño y que hay una gran oferta de periodistas desempleados.